Y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en un intercambio virtual con líderes parlamentarios y activistas de América Latina. Los ponentes reiteraron el apoyo a la isla caribeña, el rechazo a la operación político-mediática contra la isla dirigida por Estados Unidos, y exigieron la eliminación del bloqueo impuesto por Washington. Cuba es el país más solidario del mundo. Rechazamos cualquier tipo de intervención en sus asuntos internos. Respeto, no al doble rasero. Fueron las frases más recurrentes en este intercambio virtual donde el prestigio del país antillano y la fuerza de los argumentos y las voces levantadas por Cuba evidencian el poder de un ejemplo, aún en los tiempos complejos de la posverdad. Una agresión política, por supuesto, inaceptable, condenados, pero siento desde Bolivia hay otro finfo más. Y el respeto, mi cariño, mi admiración a la revolución de Cuba. Cuba, por semejante bloqueo, el país más solidario del mundo. Si hay un libreto envenenado de lo que se está conociendo en el momento, en que los mismos sectores, en unos países, están a favor de la aplicación de medidas represivas, son los que hoy día están haciéndole el eco a estas noticias falsas de las cuales nos hablaba Bruno. Es una agresión fehaciente, cínica, cínica, hacia el gobierno y el pueblo y la integridad soberana de Cuba. Estamos listos para defender la dignidad latinoamericana, en este caso representada y emblematizada por ustedes. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció el apoyo a la isla y el rechazo a los intentos de Washington de cambiar el orden constitucional y el sistema político en nuestro país. A pesar de este bloqueo, Cuba está trabajando, pero no cabe duda que el bloqueo ha dejado cicatrices estructurales en la economía y la vida de Cuba en materia de financiamiento, de inversión, de crecimiento, productividad. Y hoy enfrentan una cultura por demás compleja, sin duda, que se suman a la emergencia por la pandemia. Así como en muchas oportunidades hemos contado con la solidaridad de Cuba, en este momento puede contar con la solidaridad de los gobiernos progresistas, de izquierda, socialistas de América Latina y el Caribe. En el nombre de quienes integramos este bloque del Frente de Todos, diputados y senadores de la República Argentina, nuestra absoluta solidaridad, nuestro compromiso inquebrantable con el pueblo cubano y una vez más, seguramente, Patria o Muerte venceremos, será una forma en que celebraremos esta otra batalla étnica que los cubanos están dando.